En Esmeralda, un guardia de seguridad fue baleado bajo la modalidad de sicariato. El cuerpo quedó tendido sobre las hierbas del parqueadero de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Las balas volvieron a retumbar en las inmediaciones del campus universitario. Según el informe policial, al guardia del Centro de Estudios Superiores lo sorprendieron. En los exteriores, la víctima en su desesperación por huir de las balas ingresó hasta la universidad, pero el gatillero no falló. Es desde acá afuera donde ya le han ubicado dos personas en una motocicleta, las mismas que ya tenemos las características. El hombre se desplomó en la zona de estacionamiento de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Amigos y estudiantes del guardia intentaron ayudarlo, pero todo fue inútil. Fue alcanzado por al menos tres disparos. Nosotros hemos reforzado, hemos estado aquí, tenemos reportes de nuestros policías tomando contacto con los guardias. De un informe preliminar, una motocicleta con dos sujetos la habrían abordado a la víctima. El copilota aparentemente fue el encargado de terminar con la existencia de Cañolita. Las investigaciones determinarán si el hombre estaba amenazado o qué problemas tenía. No existe persona de vida, es la única persona que fallecida lamentablemente. El hecho causó conmoción entre la comunidad estudiantil. El nivel de violencia que enfrenta la ciudad al parecer se ha desbordado. Ese es el sentido de la población que a gritos pide tranquilidad. Nosotros no podemos ya ni siquiera dormir. No tenemos tranquilidad porque la universidad se ha convertido, yo no sé si en un blanco. El hecho de sangre ocurrió luego de tres semanas, cuando sujetos armados ingresaron hasta el comedor del centro de estudios y atentaron contra la vida de un miembro de la seguridad del rector. Por suerte, en esa ocasión no hubo víctimas ni heridos. Que ponen una bomba, que si la otra vez también dispararon, ahora mira lo que está pasando. La policía insiste que se debe normar la circulación en motocicletas de dos personas, que la ordenanza municipal existe, pero con un vacío. No existe un reglamento para la aplicación, pues no sabemos cómo van a aplicar, qué sanciones van a tener. El sicariata habría quedado registrado en cámaras de seguridad de la universidad. En Quito informó Iván Casamen.